¿Cuál es el rival de los jugadores? Tanto en la parte defensiva como en la parte ofensiva tenemos que ser muy cuidadosos cuando tengamos que atacar para saber cómo vamos a quedar también en lo defensivo, así que estamos trabajando en ello, estamos en deuda por lo que pasó con el partido con Cantolao, esperamos que la gente nos dé la confianza para los partidos locales poder sacarlos adelante con el apoyo de ellos también.